Por Cádiz, por Cádiz, por ti, por ti vuelvo a cantar de nuevo un carnaval. Por Cádiz, por Cádiz, por ti, te traigo un musical que te haga disfrutar. Un coro, un coro, que da una sonrisa en carnaval. Y a cambio me dirás que traiga nada más, que traiga disfrazada a tu alma y a tu gana en cada casa. Un coro, un coro, que da una sonrisa en carnaval. Y a cambio me dirás que traiga nada más, que traiga disfrazada a tu alma y a tu gana en cada casa. Por Cádiz, por Cádiz, por ti, por ti. Las gotas de nuestro tanto le irán guiando a tu sentido. El tono de nuestras voces le irán diciendo que son los niños. La forma tan divertida que lleva siempre nuestro comunismo. Esos estribillos con trabajo de cuerda complicado, sin quito y entrevesado, que luego logran seguir. Y los movimientos de nuestras manos sincronizados seguro que te indicaron Que los niños ya han llegado, que ya han llegado, que ya han llegado por ese tiro tan pelurial. Por ti, por ti, por ti, por ti.